Ausencia. Apenas te he dejado, vas en mí, cristalina o temblorosa, o inquieta, herida por mí mismo, o colmada de amor, como cuando tus ojos se cierran sobre el don de la vida, que sin cesar te entrego. Amor mío, nos hemos encontrado sedientos, y nos hemos bebido todo el agua y la sangre, y nos encontramos con hambre, y nos mordimos como el fuego muerde, dejándonos heridas. Pero espérame, guárdame tu dulzura, yo te daré también una rosa. Pablo Neruda, maravilloso Neruda, los versos del Capitán.